Tras su llegada a El Salvador, Jean Mainz, la nueva encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, habló de su misión en el país en cuanto a las relaciones políticas entre las dos naciones. En el centro de esta mayor asociación con los Estados Unidos y de aprovechar de estas oportunidades tremendas, se encuentra el apoyo a la buena gobernanza. Reflejados en el Estado de Derecho, la separación de poderes, una prensa independiente y libre, una sociedad civil sólida y un sistema judicial confiable, comprometido a luchar contra la corrupción en todas sus formas. Todos estos elementos son fundamentales en una democracia sólida y vibrante. Todos estos esfuerzos son fundamentales para el avance de El Salvador y de nuestra cooperación. Durante mis tres años y medio como embajadora, la Embajada de los Estados Unidos fue siempre un lugar de reunión central. Un lugar para debatir ideas, un lugar para discutir diferencias, un lugar para encontrar puntos en común. Muchos se han beneficiado de tener ese espacio abierto para ellos, inclusive muchos miembros del gobierno actual, antes de que estuvieran en sus cargos oficiales que tienen hoy. sepan que tengo la intención de continuar esta traducción de que la Embajada sea ese lugar neutral que le da la bienvenida a todos los miembros del espectro político, del sector privado y de la sociedad saboreña. Y como es mi costumbre, tiene mi pleno compromiso de hacer todo lo posible para fortalecer la relación y la asociación entre los Estados Unidos y El Salvador. Mains regresa a El Salvador en un momento de tensión entre ambos países, debido a los llamados de atención que Estados Unidos ha hecho a El Salvador por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República por parte de la Asamblea Oficialista el pasado 1 de mayo. El presidente Nayib Bukele ha reaccionado con desdén diciendo que los cambios son irreversibles. Gracias. 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 Gracias.